Se reanuda la audiencia. Vista conjunta de las causas roles 3.651, 3.773, 3.870, 3.871, 3.786, 3.801, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1º, inciso 2º de la ley 18.216. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta de los requerimientos en causas roles 3.651, 3.773, 3.870, 3.871, 3.786 y 3.801, en que se requiere la declaración de inaplicabilidad de la preceptiva contenida en el artículo 1º, inciso 2º de la ley de penas sustitutivas. Los actores vienen a plantear un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental, señalando que dicha preceptiva de ser aplicada en cada una de las gestiones pendientes produciría resultados contrarios a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda eventualmente conceder penas sustitutivas a la pena efectiva de libertad generaría desigualdad ante la ley, se tornaría en una discriminación arbitraria, se afectaría así al derecho a un justo y racional procedimiento, tornándose en una medida desproporcionada y atentatoria contra la presunción de inocencia de que goza toda persona, configurando finalmente una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Conferidos los traslados de fondo en todas estas causas, se hizo parte en todas ellas el Ministerio Público, instando por un pronunciamiento conforme a derecho en todas estas y el rechazo en lo que respecta a la causa Rol 3.651, en razón de que el precepto ya habría sido aplicado. Las características principales de cada una de las gestiones pendientes son las que se reseñan a continuación. El primer requerimiento correspondiente a la causa Rol 3.651 ha sido deducido por el Sexto Tribunal de Juicioral Elo Penal de Santiago, quien conociendo de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de don Isaac Ramírez Tímpini, dictó condena en contra de éste con fecha 11 de julio recién pasado por ilícito detenencia ilegal de arma de municiones. Esta magistratura, al acoger a trámite, suspendió la tramitación ordinaria de la acción penal en curso. En segundo término, la causa Rol 3.773, sustanciada ante el Tribunal de Juicioral Elo Penal de Villarrica y posteriormente ante la Corte de Apelaciones de Temuco, conoció de un juicio oral en donde se dictó sentencia condenatoria respecto de René Novoa Alfaro, quien fuera condenado por ilícitos de tenencia ilegal de arma de fuego, hechiza o artesanal y tenencia ilegal de municiones. Su defensa planteó recursos de nulidad con apelación en subsidio para ante la Corte de Apelaciones de Temuco, tribunal en donde se sustancia actualmente dicha gestión pendiente. En tercer lugar, la causa Rol 3.870, es deducida por don Héctor Ponce Cayún, sustanciándose actualmente ante el Tribunal de Juicioral Elo Penal de Temuco. Dicha judicatura oral dictó sentencia condenatoria respecto del actor por ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones, encontrándose suspendida la audiencia de determinación de penas. La cuarta causa, Rol 3.871, es un requerimiento deducido por don Kewin Martínez Caro, sustanciándose la gestión pendiente ante el Tribunal de Juicioral Elo Penal de los Andes, judicatura que dictó sentencia en su contra por ilícito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, encontrándose también suspendida la audiencia de determinación de penas. Luego, la causa Rol 3.786 ha sido planteada por don Alberto Plaza Rubina, se sustancia actualmente ante el Tribunal de Juicioral Elo Penal de Copiapó. Dicha judicatura dictó veredicto condenatorio en su contra el pasado 24 de agosto por ilícito de posesión y tenencia de arma de fabricación artesanal, encontrándose también suspendida la audiencia de determinación de penas por decisión de esta magistratura al acoger a trámite de la acción de autos. Y finalmente, la causa Rol 3.801 ha sido presentada por don Denis Fernández Salazar, se sustancia actualmente ante el Tribunal de Juicioral Elo Penal de Angol en razón de la sentencia condenatoria que fuera dictada en su contra por porte ilegal de arma de fuego modificada. Su defensa a dicho fallo condenatorio planteó un recurso de inulidad con apelación subsidiaria perante la Corte de Apelaciones de Temuco, el que se encuentra pendiente en su fiesta y fallo. Concluyo señalando, señor presidente, que tras leído los autos en relación se han anotado en forma para alegar en esta vista conjunta las partes de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público y la parte requerente en una de estas causas. Muy bien. En consecuencia, por los requerentes en las causas Rol 3.773, 3.870, 3.871 y por el acusado en la causa Rol 3.651, tiene la palabra doña Francisca Heresi. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia a este excelentísimo tribunal, esta parte solicita, se declara inaplicable en cada uno de los procesos que se lleva adelante en contra de mis representados, la norma del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, por cuanto a nuestro juicio vulneran garantías fundamentales, conforme se ha señalado en la relación. Dentro de ella, la más importante de nuestro juicio es la garantía del debido proceso en su dimensión de un racional y justo procedimiento. Esto es que el juez que conoce el fondo del asunto tenga la posibilidad de determinar la pena proporcional a la conducta desplegada por el autor de los hechos en el evento de ser declarado culpable. Al impedírsele al juez adjudicador determinar si puede o no conceder una pena sustitutiva de conformidad a la ley 18.216, entendemos que se limita la posibilidad de un racional y justo procedimiento, por cuanto mis representados cumplen con las condiciones objetivas para acceder a penas sustitutivas, y por disposición del legislador, se ve impedido entonces el tribunal de determinar las circunstancias particulares de cada uno de mis representados en lo que dice relación con la pena sustitutiva. Entendemos, por tanto, que desde el punto de vista de los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad de las penas, se vulnera precisamente la capacidad del juez de determinar la pena justa conforme al fin preventivo especial positivo que rige la ley 18.216. En cada uno de los casos, los primeros cuatro casos de la tabla conjunta, representamos a personas que tienen todas las características y circunstancias para poder hacer las alegaciones en cuanto a que se le concedan penas sustitutivas. Me hago cargo de las aprehensiones que probablemente hará el Ministerio Público en relación con el requerimiento planteado por el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago, en la causa número 1.3651. Por tanto, entiende que la norma ya fue aplicada y, por tanto, no tiene incidencia en el caso concreto. Lo cierto es que en este requerimiento nos hicimos parte como Defensoría Penal Pública en representación de los intereses del acusado Isaac Ramírez Timpini, que la lectura del fallo que condena a mi representado se realizó con fecha 11 de julio pasado, misma fecha en que esta excelentísima magistratura dispuso la suspensión del procedimiento y, por lo tanto, entendemos que se encuentra suspendido el plazo para que esta defensa recurra de nulidad de la sentencia que lo condena y, además, apele en subsidio por la denegación de la pena sustitutiva. Por lo tanto, todavía existe una instancia procesal en la cual esta defensa, haciéndose parte en este requerimiento de inaplicabilidad, solicitando, se declara inaplicable el artículo primero inciso segundo de la ley ya citada, pida al tribunal correspondiente, en este caso a la Corte de Apelaciones, la concesión de penas sustitutivas, pues a nuestro juicio se reúnen todos los requisitos legales, en el evento que este excelentísimo tribunal resuelva así declararlo. Muy bien. A continuación, por el requerente en la causa Rol 3.808, alega don Sebastián Dalpozo, también por cinco minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la vena de este excelentísimo tribunal, vengo en alegar, solicitando que se decrete la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, por entender que se infringen los artículos primero y el artículo 19, número 2 de la Constitución Política del Estado. Señorías, excelentísimas, la verdad es que ya se han planteado bastante, de manera bastante reiterada ya los argumentos sobre este punto que entendemos que se daría una infracción a la normativa constitucional. Hago propios los argumentos expuestos con anterioridad por la Defensoría Penal Pública en este sentido, pero sin perjuicio de ello, señalar también, su señoría, y reiterar la contundente jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que va en el sentido de acoger los requerimientos de inaplicabilidad respecto de este inciso segundo del artículo primero de la ley ya citada. Ejemplos tales como los recursos en rol 3177, guión 2016, 3411, guión 2017, 3627, en 2017, y 3634, en 2017. Todos ellos, los cuales, su señoría, y en especial uno de ellos, el 3627, guión 2017, hacen referencia principalmente a dos principios que, en definitiva, son los que determinan la inconstitucionalidad de esta norma referida básicamente al inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, y que tiene que ver con el principio de la humanidad en relación a la posibilidad de que las penas sean proporcionales para efectos de provocar y permitir la reinserción social de los condenados. Y en casos como estos, como el de Marras, una pena, que en el caso concreto de mi representado es de tres años y un día, al no poder concedérselo el beneficio de libertad vigilada en este caso, entonces le impide la posibilidad de reinserción social. Eso como primera cuestión. El principio de proporcionalidad a su señoría en relación a esta pena ha tendido que los casos que establece el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 de exclusión de beneficios mayormente se refiere a casos donde la pena es mucho más alta que en el caso concreto de mi representado donde se me refiere a una pena inferior que parte en los tres años y un día, a lo cual en el caso concreto de mi representado fue condenado en definitiva. Entonces, en ese sentido entendemos que hay una afectación al estándar de racionalidad y justicia en la aplicación de esta pena respecto de la concesión de beneficios. Señoría, para finalizar a ser presente que en relación a mi representado si bien se ha dictado sentencia por el tribunal oral en lo penal de Angol en donde se lo condena mi representado a la pena de tres años y un día por el delito de porte ilegal de arma de fuego modificada previsto en el artículo 3, decimos tercero de la ley de control de armas en relación al artículo tercero inciso primero del mismo cuerpo legal existen pendientes a la fecha siendo recursos de nulidad y recursos de apelación respecto de obviamente la ley 18.216 y la procedencia de la aplicación del beneficio en este caso los cuales están interpuestos entre la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Eso es todo. Muy bien. En último término entonces por el Ministerio Público la causa rol 3.651 Hernán Ferrera Adelante Gracias señor presidente Alego para que se rechace el requerimiento formulado también por jueces orales en este caso estos jueces orales luego de formular el requerimiento resuelven en la sentencia en la parte segunda de lo resolutivo que de acuerdo a la disposición cuestionada no es procedente la sustitución de las penas y por lo tanto el acusado que fue condenado en esa sentencia deberá cumplir efectivamente la pena. Esto para no reiterar los argumentos permite en nuestro concepto afirmar que el conflicto constitucional ha dejado de existir desde que los jueces que formulan este requerimiento o que plantean dicho conflicto finalmente aplican la sanción. Quisiera añadir solamente dos cosas aquí existe un solo requerimiento el requerimiento formulado por los jueces orales es efectivo que la defensoría se ha hecho parte en esto pero la defensoría no es requeriente en este caso los requerientes son solamente los jueces orales quienes han hecho aplicación de esta regla y en definitiva efectivamente pueden existir otras instancias de revisión pero todas ellas de acuerdo a lo que hemos hecho ver en nuestra presentación pende en su caso de la formulación de recursos es decir de las partes intervinientes y no de estos jueces y eventualmente de otros jueces que eventualmente deban resolver dichos recursos si es que estos fueran planteados que no son naturalmente los jueces que conocen del asunto que en este caso como digo cuando formularon tal requerimiento finalmente terminaron haciendo aplicación del precepto legal cuestionado motivos todos por los cuales en concepto de esta parte procede desestimar igualmente el cuestionamiento de constitucionalidad que corresponde al número uno de las causas que conjuntamente se ven en esta audiencia muchas gracias señor gracias a ustedes señoras ministras señores ministros preguntas que hacer si no es así terminada la audiencia gracias a todos gracias a todos gracias a todos